¡Suscríbete al canal! 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 Guanis, Guatepec, la mañana del 19 de noviembre de 1984 y que costó más de medio millar de muertos. Historias de vida, milagros, héroes anónimos, solidaridad, búsqueda, rapiña, muerte y luto dejó esta amarga experiencia. Una cifra oficial de muertos no hay. Se ha mencionado que el número de personas que perdieron la vida podría ir de los 3 a los 10 mil, que los daños materiales fueron del orden de los 8 mil millones de dólares. Unas 250 mil personas perdieron sus casas y casi un millón tuvieron que abandonar sus hogares. Las tareas de búsqueda y rescate duraron un mes, pero la remoción de escombros llevó 10 años. Incluso 20 años después del sismo del 85, aún había damnificados viviendo en campamentos. A partir de entonces surgen acciones relacionadas con acciones de prevención y la protección civil en todo el país. Oaxaca es una entidad altamente sísmica y al igual que la Ciudad de México ha tenido vivencias de destrucción y muerte causadas por sismos. La mayoría de las construcciones ubicadas en la capital oaxaqueña carecen de tecnología que las hagan resistentes a sismos. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de redes sociales. Impresionante, ¿verdad, auditorio? Pero más impresionante vivir estos episodios ahí en el lugar de los hechos. A mí particularmente me tocó tener estas experiencias el 19 de septiembre de 1985. Ver toda esta destrucción que provoca un fenómeno natural. Mucha gente acudía a la escuela, acudía a sus centros de trabajo. Afortunadamente no todos habían entrado en ese momento a trabajar, sino, comentan las autoridades, el número de personas fallecidas que murieron en estos acontecimientos hubiera sido todavía mayor. Como escuchamos en el reportaje, hay infinidad, miles y miles de experiencias que dejó este sismo de 1985. Por ahí recuerdo una vivencia de un elemento del ejército mexicano que nos comentaba que cuando lo enviaron a registrar precisamente uno de los edificios colapsados entraron al área del estacionamiento y bueno, él literalmente me decía que este edificio quedó hecho un sándwich. Cuando entran al estacionamiento, las botas que lleva puestas hacen un ruido. Él pensaba que estaba pisando charcos de agua. No se daba cuenta porque estaba totalmente oscuro. Estuvo registrando, permaneció en ese lugar alrededor de media hora. Cuando sale el goteo incesante que caía del techo ya derrumbado de este edificio, pues no era agua. Era sangre en cantidades impresionantes. Las botas de este militar que me narra esta historia estaban de la misma forma, manchadas de color rojo. La sangre de mucha, mucha gente que murió en estos acontecimientos. Por eso, auditorio, es necesario que conozcamos qué hacer en caso de una situación de esta magnitud. conocer también qué es lo que están haciendo las autoridades. Obedecer cuando se nos dan indicaciones y sobre todo participar en estas actividades, en estos simulacros que se están preparando. De hecho, el próximo 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil. ¿Qué es lo que nos enmarca esta fecha? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo vamos a estar conociendo muy, muy de cerca con nuestros invitados del día de hoy, con el ingeniero Felipe Reina Romero, director general del Instituto Estatal de Protección Civil en Oaxaca. Como ya se lo adelanté, es necesario también que conozcamos cómo opera la alerta sísmica, qué tanto tiempo tenemos para poder actuar después de escuchar la alerta, el sonido de estos aparatos que han sido instalados, cuántos se están operando en el estado, cómo se registra la actividad sísmica. Es importantísimo que conozcamos a detalle toda, toda esta información. ¿A partir de cuántos grados es perceptible un sismo? Bueno, lo vamos a estar conociendo muy, muy de cerca con nuestros invitados del día de hoy. Antes, auditorio, antes de continuar, quiero darle a conocer un mensaje de texto que nos hacen llegar amigos del auditorio. Dice, necesitamos de su ayuda. Es urgente que las autoridades den respuesta y pongan atención a la población del fraccionamiento Lomas de la Sierra Juárez y todas las personas que vivimos en el tramo que va del Yepo hacia el Panteón Jardín. Dice, ayer por la noche en la entrada del fraccionamiento Lomas de Sierra Juárez II, segunda sección, fue asaltado un taxi con la pasajera que vive en ese fraccionamiento, quien fue lesionada por los ladrones que impidieron el paso al taxista. Aparte de que no hay vigilancia, no hay luz en esa zona, desde la CEP hasta el Panteón Jardín. Recuerdo que hace unos meses, bueno, aquí se corta el mensaje, no podemos entender qué es lo que más nos comenta nuestro invitado, nuestro amigo del auditorio en torno a esta situación que le preocupa a la seguridad pública allá en el fraccionamiento Lomas de la Sierra Juárez. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato. Esto es Espacio Ciudadano y transmitimos a través del canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias!